Pero lo bueno es que ya llegamos aquí Ya estamos aquí ya De pie Nuevamente, ¿qué te pasó Elena? ¿Ah? ¿Qué te pasó? ¿En mi pantalón? ¿Sí? No, lo que pasa es que estaba echando aceite a la moto En la cadena Y Shaili, no se dio cuenta, como la moto se vino Se meneó, yo pensé que se iba a caer Y fue un hice y moví Ella hizo así con la mano Y cargaba la botella Aquí me regó todo mi pelo Ah, aceite eso Que si fue el Sí, es que yo pensé que la moto le iba a caer encima de la vena Por eso yo hice así Y me hace el paso No, no, cuando no dejaste el paso Sí, salió mi pelo Me cambié la moto Y yo también, pero no falta la fuñe Aquí le hice la piel Ah, y es aceite mucho Hace como cinco meses tenía mi moto Que no la había cambiado Por eso todo negro estaba Ajá, como eso está bueno para echarle la cadena a la moto Y como la moto cada rato Se le zafa la cadena Igual, fíjate que yo para subir mi patita de la moto estaba duro Le eché aceite ahorita suavecito Ajá, vaya Entonces de hecho venimos a visitar a Dayana Y a ver cómo se encuentra ¿Qué tal Dayana? ¿Cómo estás? Me encuentro sentada No bromas Pues gracias a Dios Y luego lo voy a pasar allá en la otra cama De veras, bien dormido Soñando está Soñando ¿Qué estará soñando, digo yo? Saber Solo eso Mira, su calceta me da A ver si tiene una estrellita Ajá Vamos a ver la bebita Eso es lo que le hace falta No, muchas veces estamos un día domingo Ni las gallinas ponen muchas Sin paja Todos descansando A menos a nosotros Saber que será el día domingo Sin ánimo Está uno Yo hay gente cuando es día domingo Pero hay entre semanas Que se siente como que fuera sábado Domingo Sí Cabal Mira que rápido va el tiempo Sí Ya está Todo silencio está Digo yo que así Así como vamos el tiempo No vamos a sentir Ya vamos a tener cano Ya no En Guatemala ahorita está Feísimo Está burbada Sí va Sí Porque ahí no sale No hay salida Por el El que está Las reglas Todo eso Cabal Toque te queda Toque te queda ¿Cómo es que le dicen Toque y te queda? O sea que si te toca ¿Dónde te quedas? Venga ya te toqué Así quedaste Así va a quedar Pero de una vez Con el brazo así Atrás Amarrado De una vez Con las cadenas Por no hacer caso Pero hay unos que Que sea así Esto que ya salen A jugar pelotas Ahí solo vigila Aquí no vienen Los policías Sí Los chotes Vaya entonces Aquí Dayana Visitándote A ver cómo estás Pues sí Aquí estás Descansando Según nosotros Te íbamos a dar Unas sorpresas Desde allá En la entrada Pero Cabal O sea que Cabal Lo vi yo Y Cabal me vio Que si yo se lo hubiera visto Yo me hubiera ido a esconder Como me había visto Ya no se podía ya Ajá Sin mancho Aquí te trae una sorpresa Toñita Yo puedo un chile ¿Sabes qué? Ajá No Dayana Te traje una sorpresa Una sorpresa ¿Qué es? Es bonita Bien hermosa Miren Un regalito Le compré a ella Porque a ella Le gustó mucho ¿Verdad? Solo Le eché un ojo Que a ella le gustó mucho Pues Ella sabe Que cuál es Que le gustó mucho Es si recuerda O ya no Pero Yo se lo compré ¿Verdad? Y aquí se lo traje Ok Ajá ¿Y aquí? Pastel Pastel Está la Toñita Miren Ahí está Va Hoy sí ¿Qué te pasó? Bueno Dayana Te traje un regalo A ver si te va a gustar ¿Qué es? No te voy a decir Hasta que lo mire Con tu propio Eso yo también Creo que Estás ustedes Van a caer con las ganas Yo también Así Estirando la cabeza ¿Qué es? ¿Qué será? Destaparlos Ah O sea que la bolsa Solo la caja Ahí está Ahí está Ahí está Va Al rostito Va Entonces Este ¿Cuándo vas a ver Que no hay nada? No Si Te traje algo Y te cuento Dayana Que La verdad es que Casi hoy Casi amanecía Lloviendo Solo pasó Un aerazol Que fuerte pasó Yo me asusté Ni sabe por qué Me asusté Yo pensé Que se trabaron Mis láminas Aquí Si no Como el aire Que pasó De lo que pasó Con la muchachita De aquí También ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? No escuchaste Yo te grité Pues te levantaste Pero sí La escuché Yo me asusté Escuché ¿Qué aire? ¿Qué aire? Se levantó No Dormido Estaba A las 6 A las 7 de la mañana Si cabal Como yo Me levanté a las 5 A las 5 No, como este día Domingo Muchachos Ni ganas Dejame levantar Yo a las 7 Me levanté 7 Pero ni sentí Que horas pasaron Uno Cuando uno se duerme No, no siente Nada Yo sí Luego sentí Cuando escuché Que El aire Levantaba la lámina Ah Ya, ya Yo pensé Que iba a arrancar La lámina Pero no Así Así se siente No La verdad No No Pasa Es como un río Que sin árboles Pasa directo Destruye todo Destruye todo Bueno, ahí quedamos Destruye todo Bueno, entonces La verdad que Ahí sí que venimos Ayer hacia Dayana No pudimos hacer nada De ella Que Según yo Es como voy a ver Si ahí está Decir Que si cuando vi O sea que Te voy a ver Y me vas a ver Tú Así nos hicimos Nos vistes Porque yo estaba Ahí en la pila Estaba lavando La pila Porque yo estaba La bañera Estaba así Yo tenía que Y por abajo Terminé de lavar No me vine a Maquear a la nena Cuando vi La cabeza Alcance Como el mío Mera chiquito Está La gana Así mira Como los cutetes Mira Por eso Si no les bajamos Empezamos Ahí Ya te vi Ya le dije Yo ya tengo ganas De ver la sorpresa Pero no es mía Ya tengo Para ella Yo se lo compré Con Con mucho cariño Para ella Bueno Gracias Toñita Con mucho amor Ahí Bueno Estamos acá Visualizando el lugar Miren ustedes Cómo se ve el cielo Ahorita Se ve bien azulito Azulito Se ve bien hermoso Todo Pues excelente Está bien bonito Qué bonito Se ve el cielo Allá de la casa Allá nos salió el agua Ahí se fue Gozado Ahí ya sacaron el agua Ah pero ya echándole Listo Y todo eso Tal vez ya no Y ahí cuando el hueve Ajá Si pues va Que no llora la nena Nada va No llora No Bueno No pues está bien Ajá No pues Dayana te traje Y espero que te vaya a gustar Va Sí Dayana Dayana te trajo Dayana te traje Cabal Te traje este gran regalo Va Que gran regalote va Sí La verdad que sí Me gustó Con mucho amor Ella lo dejó visto Sí Solo creo que Deja lo vio Yo vi bastante cosas Que ese día salimos con ella Pero Vi bastante cosas Y a mí me gustaron A ver Cuál día es Que viene con ti Ah Ya 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 Toñita Sabe Que vi Muchas cosas Ajá Y nosotros Y uno así Como empezó Mira que bonito Pero ¿Cuál fue Las cosas Que te gustó más? Ya no se recuerda Es que Es que vio un montón Ya no se recuerda Ajá Es como que Yo mirara algo Y Se me olvida Que uno se lo olvida Sí Cuando uno mira Bastante cosas Como que se le borra Pero ese sería El siguiente video Donde ella Vamos a Mostrarlo Digamos así Sí puede En el segundo video Ella lo va a abrir Ajá A ver si no está chance Va a mostrar Que Va a mostrar Que Ese regalo Que le dio Ah Sí O sea Solita yo me voy a grabar Para reaccionar Cuál es la opción A ver este regalo Vaya Está bien Porque no lo quieren ver Entonces Muchas gracias Dayana No Pero lo pueden ver Cuando vayan a venir Nos vamos a despedir Bueno amigos Nos despedimos Adiós Adiós Amigos Diga Buen regalo